Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy tengo una sesión de fotos con la fama de La Palma, la tienda de sombreros, porque ya sacaron su nueva colección que es de los colores de primavera-verano. Y la verdad es que vienen colores bien bonitos. Ahorita ya está haciendo muchísimo calor, entonces ya podemos utilizar sombrero para todo. De hecho, tengo un sombrero favorito que se los mostré en el último video con ellos, Palma. Es un sombrero súper cómodo. Lo he estado utilizando casi cada que salgo y la verdad es que me ayuda muchísimo a taparme el rostro del sol. No pesa absolutamente nada y aparte es súper, súper económico. Entonces, hoy es domingo. El clima está como extraño porque sale el sol, se mete, pero se siente como humedad. Entonces, pues ahorita ya voy por allá. Vamos a ver qué onda, por qué. Ya vi algunas fotos de los nuevos sombreros y la verdad es que sí me gustaron los colores. Se viene el amarillo y el gris, que son los colores del año. Entonces, ya agregaron esos colores también a la colección. Pronto ustedes los van a estar viendo en la tienda de la fama de La Palma. Pero recuerden que ellos hacen envíos a todo el mundo. Tienen sombreros increíblemente bonitos de lona, de palma, de gamusa. Bueno, ya saben que tienen muchísimos videos. Entonces, ahorita les voy a grabar un poquito más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo. Sí, ya saben. Ya saben. ¿Qué? ¿Sí? Sí, está grabando. Dale a vivir. Bueno, vamos a quedar que el baile. El de... ¿Cómo se llama esa canción? Que también no es rico, rico, rico. No, yo ya estoy liando con mi botito. ¿Sabe de mi botito? ¿Sabe de mi botito? ¿Es de mi botito? ¿O es de mi botito? ¿Es de mi botito? Ah, no. Tiene que tener camiseta. Y el otro es allá en Ibarra. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este... Terminé de grabar unos videos para YouTube. También hice unos Reels y unas fotografías. Y después comí. Hoy comí alambre de res. Este... Carne de res. Queso panela. Pimientos. Rojo y amarillo. Y sopa de fideo y agüita natural. Oigan. Fíjense que desde la otra vez tenía muchas ganas de regresar al gimnasio. Ya algunos gimnasios ya están abiertos. Entonces, pues... Dije, voy a buscar algo que pueda hacer. Porque, pues, sí hago ejercicio aquí en la casa. Pero, pues, no es como tan completo como utilizar aparatos y así, ¿no? Entonces, pues, estuve buscando y ya encontré uno donde, pues, te atienden como por cita. El día de hoy es mi primer día. Después de un año que no voy al gimnasio. Entonces, pues, les voy a grabar un poquito de lo que voy a hacer, de mis rutinas y así. Para que, pues, se den una idea. Porque en ese gimnasio, pues, están los aparatos. También hay clases de natación. De hecho, voy a entrar a la clase de natación, me parece, que del viernes. Pero eso ya lo van a ver ustedes en el próximo vlog. Entonces, pues, estoy como emocionada. Estoy emocionada porque tiene muchísimo que no voy a ese tipo de lugares. Pero, realmente, también ya me hace falta ya por salud mental. Necesito salir un poco más porque, de verdad, solamente estoy encerrada y encerrada y encerrada. Y yo sé que todos nos tenemos que quedar en casa ahorita. Pero, podemos seguir las medidas de seguridad y de higiene. Lo que me gustó fue eso también, que está todo muy limpio, sanitizado. Y desinfectan las instalaciones y todo. Entonces, pues, el día de hoy es mi primer día. Vamos a ver qué tal me va. A ver si aguanto porque, pues, ya no estoy como tan en forma. Bueno, ya estoy un poco más en forma que antes. Pero no estoy en forma como hace un año. Entonces, pues, sí, nada más estoy haciendo tiempo. De hecho, voy a hacer cardio aquí en la casa. O sea, voy a hacer mi cardio aquí y ya me voy. Y ya solamente allá los aparatos. Porque, pues, ya también tengo la caminadora. O sea, no la voy a dejar de utilizar. ¿Y qué otra cosa les iba a contar? Ah, ya compré también mis mancuernas. Compré unas chiquitas de 3 libras. De la marca Wilson. Por fin las encontré en Walmart. Y me costaron como 135 pesos. Pero la verdad están bastante bien. No se las enseñé, creo. Es que la otra vez me dio una vuelta a Prichos. Y a Walmart. Entonces, en Prichos compré varias cosas para Timmy, el bebé erizo. Para poner sus cosas. Y se los quería enseñar desde hace rato. Pero me ganó el canijo porque me subí a grabar. Le puse su plátano. Y no salió. O sea, le toqué. No salió. Entonces dije, bueno, pues si no ya cuando baje, pues ya se lo doy. Yo. Para que ustedes lo vieran cuando come. Pero el canijo me ganó. Y ya bajé. Ya se lo comió. Y ya está dormido en su gorro. Tiene un gorro de santa donde se mete. Entonces. Pues ahora está en la noche. Que se para echar relajo. Porque ahorita todo el día. Él es un bebé. Él todo el día duerme. Y aparte, pues no nada más porque es bebé. Por su especie también. Pues todo el día se la pasa durmiendo. Hecho bolita. Pero bueno. Pues ya me voy a apurar. Me voy a desmaquillar rápido. Vean el maquillaje que traigo el día de hoy. Utilicé algunos productos de Ruby Rose que me enviaron. Y la verdad es que me gustaron mucho. Me voy a desmaquillar. Me voy a cambiar. Y me voy a poner a hacer cardio. Y después nos vamos para el Sport Fusion se llama. El lugar donde voy a estar yendo a ejercitarme. Pero tengo que pues también adaptar mis horarios. Porque siempre estoy corriendo entre una cosa y otra. Pero bueno. Luego nos vemos. Y bueno. Ya terminé de hacer cardio en la casa. Ya vengo en la calle. De hecho ya voy a llegar a el gimnasio. Ya me cansé. Hice un buen rato de cardio. Y ahorita ya voy a empezar pues con los aparatos. A ver qué onda. Pareciera que vaya. Que va a llover. No sé si sí vaya a llover. O no vaya a llover. Pero yo traigo mi chamarra que es como intermeable. Y bueno. Traigo mi cubrebocas. Aquí traigo el gel. Este. Traigo mi spray. Entonces. Tiene un año que no me pongo estos lentes. Y me siento bien extraña de hecho de caminar por aquí. Pero bueno. Pues ahorita les cuento. Qué tal nos va. Y vean. Ya llegué al gimnasio. Miren. Ahí está. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Ahorita. Ahorita les voy a mostrar un poquito. 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 Hice casi dos horas de ejercicio porque hice cardio en la casa, me vine caminando al gimnasio, hice una hora de rutina aquí y siento que el día de hoy me voy a morir. Siento que mañana no me voy a poder parar, pero bueno. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, hoy es martes. Me han estado pidiendo mucho saber qué es lo que como en un día. Entonces el día de hoy les voy a mostrar todo lo que como durante el día. Ahorita en la mañana estoy haciendo avena. Yo lo que hago es poner la avena. A mí me gusta que se dore un poco antes de ponerle el agua. Después le agrego canela, por eso se ve este color como cafecita. Le pongo una manzana, chía y ahorita le voy a poner la leche y los toppings o los ingredientes que le pongo encima a mi tazón. Esto es lo que vamos a desayunar Santiago y yo, miren. Ahí está. Por lo menos una vez a la semana como avena. Ya sea así, ya sea en crepes, en hot cakes, en diferentes maneras. También ahorita últimamente como hace mucho calor se me antoja mucho el agua de avena. Entonces, pues sí, esto es lo que voy a desayunar. Ahorita ya les voy a mostrar el resultado final de cómo se ve ya listo. Listo. Cuando le agregas la leche automáticamente cambia de color, se vuelve como un poquito más blanca. Yo primero le agrego agua y después al final le pongo un chorrito de leche porque a Santiago no le gusta la avena solamente con agua. Entonces, yo sí me la como, no, no es con agua, pero a Santiago no, a él sí le gusta con leche. Entonces ya al final, para que se espese un poco más, ya le pongo un chorrito de leche. Miren, ahí está. No le echo azúcar ni nada, solamente canela. Y pues obviamente con el azúcar de las frutas pues ya es suficiente. Y miren, este es el tazón final. La base pues les digo que es avena, canela, manzana y chía. Y encima le pongo plátano, a veces le pongo coco. Esto va como cambiando, pero ahorita lo hice así porque se me antoja lo dulce. Entonces le puse plátano, coco. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta, Santi? ¿Esta? ¿Esta? Se me fue el nombre. Este. Bueno, le pongo esto. Se me fue el nombre. ¿Esta? Después le pongo un poco de arándanos y almendra. Este se llama... Bueno, ahorita les dejo el nombre porque no me acuerdo. Pero bueno, le pongo esto. Y pues té verde. Obviamente pues mi desayuno va variando diariamente. Entonces solamente me sirvo como muy poquito. Este es un tazón grande. Entonces solamente me sirvo como muy, muy, muy poquito. Y la verdad es que me quita el hambre. Este... Hace que me llene. Y me da un buen de power y energía para todo el día. Entonces, pues sí, esto es lo que voy a desayunar el día de hoy. Y ya son las ocho y cuarto de la mañana. Entonces, si estás desayunando, comiendo o cenando, muy buen provecho. Que escuchen como cometí mi manzana. ¿Estás comiendo manzana, papachito? Vean. Oigan. Oigan. Las mordidas que tiene de manzana. Les estoy grabando así porque está dentro de su hábitat. Y siempre está de espaldas. Pero vean esas espinas. Espinudo, ¿verdad que eres, espinudín? Ay, qué rica manzana. Le tuvimos que poner un pedazo de maderita abajo de su casa. Porque toda la moja. Y es que después les voy a contar la historia de su casa. Pero vean. Aquí es una caja, ¿no? Pero adentro de esa caja está su casa normal. Pero el mañoso nunca se quiso meter a su casa normal. Hasta que le pusimos esa caja roja. Usted tiene una casita de... Como para perrito bebé. Adentro de su casa. De su caja. Y le tuvimos que poner esa maderita abajo. Para que no la moje. Pero vean el cajeteadero que tiene. De popó. Y ahora sí les voy a enseñar el gorro. Miren. Este es su gorro. Su gorro donde se mete a dormir. Es un gorro de santa. Que él se adueñó. Vean. Entonces se lo lavo. Y este... Se lo pongo ahí. Y por ahí tiene donde hace popó. Y allá afuera están sus juguetes porque se los lavé. Vean su piso. Le tuve que poner... Comprar de este tapetito. Porque es más calientito. Pero vean al atochito. Al atochito, mi amor. Vean las mordidas que le dio a la manzana. O sea, es como los niños. Se comió lo de adentro y no se comió la cáscara del canijo. ¿Verdad, Timoteo? Timi. Timi. Miren, aquí toma agua. A ver, déjame quitar la pelota, Timoteo. Espérame. Es su bebedero. Y aquí ya toma su agüita. ¿Verdad, mi amor? Bien. Vean la manzana como la deja. He estado tratando de conseguirle más juguetitos al Timi bebé. Pues es que mueve. A ver, Timoteo. Déjenme... Todo esto de aquí. Ahí. Aquí está la manzana. Órale. Cómete la manzana. Bien. Ya se va a meter a su gorrito. O sea, todos los días se la pasa en su gorro. Aquí tengo su pelota, pero les digo que lavé sus juguetes y ahí le puse el sustrato para que haga del baño porque hacía un santo desmadre, pero aparte lo saca. Entonces, ahí vamos con él. Miren, ahí está su... Oigan, ya son las tres y media y esto es lo que voy a comer el día de hoy. Es alambre de res. Entonces, lleva queso panela, pimiento amarillo, rojo y verde y la carne. Es pimiento, ¿verdad? No, es pimiento. Agua simple. Y pues sí voy a comer una tortilla. Este... Ah, se me olvidó de decirles que como a las doce, como a las doce y media también me comí mi colación, pero no lo grabé. Este, me comí una alegría. Entonces, pues sí, esto es lo que como. De hecho, utilizo siempre platos pequeños. Es como que lo que me ha funcionado. Comer menos cantidades y pues comer varias veces al día también. Entonces, utilizo platos más pequeñitos. Y obviamente, pues me sirvo menos cantidad. Y ya después, en la tarde, pues me toca hacer ejercicio y ya en la noche obviamente cenar. Entonces, en total hago tres comidas con dos colaciones. Pero bueno, buen provecho. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, yo voy terminando de grabar. Ya son las nueve de la noche. Y yo apenas voy terminando. ¿Qué creen? El día de hoy llegó por fin la sala. Ya llegó. Pero ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué está grande? Está grande para la sala. O sea, como que no alcanzamos a medir la dimensión. Y ahora está un poco grande. Entonces, vamos a ver cómo la vamos a acomodar. Porque pues ya la tenemos. No la podemos devolver. A mí me encanta. La verdad es que está bien bonita para mí. Está bonita. Entonces, pues ya llegó hoy. Y ya nos habían dicho que la fecha de entrega era hoy. ¿Qué dice hoy? Bien, me acuerdo. Once. Once de marzo. Y pues la otra sala que teníamos, que ya estaba para el perro. Pues ya se la llevaron. Se la llevaron los chicos de la basura. Pero cuando quitamos la otra sala. La pasada, la viejita que teníamos. Pues quedaba mucho espacio. Yo dije, ay no, pues sí. Está súper bien. Es que estoy guardando mi cámara porque acabo de terminar de grabar. Dije, está súper bien. Ya tenemos más espacio. Y pum. Cuando llego dije, ay, yo no me di la dimensión. Bueno, nadie. Ni mi esposo. Entonces, pues. Ahí estaba mi papá. Y me dijo, ay, me gusta mucho. Está muy bonita. Y yo, sí, sí está bonita. Pero pues está grande. Está los sillones. Uno es para dos personas. Pero caben tres. Y el otro es para tres. Pero caben como cinco. Está muy largo. Entonces, pues como que no medimos eso. Y pues sí. Ya este. Ya la tenemos en la casa. Este. El reclinable se ve. Fíjense. El reclinable se ve como chiquito. A comparación de los otros sillones. Y. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Ah. Este. Mañana tengo clase de natación. Es mi primera clase de natación. Y la verdad es que estoy bien emocionada. Y. Hoy fui a comprar mis cosas que tengo que llevar. Porque. Yo la verdad es que nunca había ido a clases de natación. Es la primera vez. Y. Santiago. Creo que tiene su clase. El. Sábado. Pero. Me emociona. Me emociona. Hacer cosas nuevas. Este. Traigo esta blusita. Se las quiero mostrar porque me encantó. Es una tienda nueva que visité. Que se llama Sterling. Que está ahí en Mixcalco. Y la verdad es que está bien bonita. Bien económica. Ay. Estoy bien cansada. De verdad estoy bien cansada. Hoy fue un día bien pesado. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Ya ni me acuerdo. Yo creo un chisme. Porque no me acuerdo. Este. La sala. Que tengo que ir a mañana a natación. Y me ha dado un buen de lata. No sé. Que ha tenido últimamente. Que ha estado. Como chinampina. Y. Pues nada. Este. Les voy a grabar un poquito también. De las clases de natación y así. Porque siempre es bueno aprender. A hacer cosas nuevas. Y salir como de tu zona de confort. Yo la verdad es que nunca me hubiera imaginado hacer natación. Sé que es uno de los deportes más completos. Pero. Como que no era lo mío. Pero pues ahora ya. Más grande. Uno crece. La vida se pasa. Y así dije. Bueno. Pues lo voy a hacer. Total. Vida solo hay una. Entonces mañana es mi primer clase. Santiago ha ido a clases de natación. Desde que es bebé. Entonces él. Pues ya sabe. Nadar. Literalmente. Pero yo no. Yo la verdad es que no. A Santiago le gusta mucho nadar. Y es muy aventado. Es muy intrépido. Él. Ni mide las consecuencias. Él llega y se avienta a donde sea. En el mar. En la alberca. En todas partes se avienta el agua. Y yo la verdad es que sí soy como más miedosa. Y como que tanteo un poquito la situación. Pero. Ay. También ya les iba a contar. Estamos viendo los colores. Este. De los colores que vamos a pintar. Les voy a mostrar una fotito de uno de los sillones. Para que ustedes también me ayuden a elegir. Porque yo estaba pensando que fuera una pared de un color. Y dos paredes de otro color. Para que como que haga contraste. Este. Pero pues no sé. De hecho uno de los cojines es como de este color aqua. Pero mucho más bajito. Muy 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 bajito. Y la sala es gris. Entonces yo pensaba que fuera como color aqua. Como con blanco. Bueno no sé. Yo no soy decoradora de interiores. Pero pues yo me lo imagino. Este. Para que pues me ayuden a ver. Y a darme ideas por Instagram. Mándenme sus ideas de cómo podría decorar. Porque la verdad es que últimamente me encanta eso de la decoración. Pero bueno. Ya que les conté todo esto. Ya me voy a ir a maquillar. A maquillar. Ya me voy a ir a desmaquillar. A quitarme todo esto. Y. Mañanita nos vemos. Hola hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Oigan. Ya voy a cenar. Me voy a preparar dos quesadillas. Con tortillas. Integrales. Este. De queso panela. Aguacate. Y salsita. Ya van a ser las nueve. Yo ya voy a cenar. Junto con mi tecito verde. Yo compro estas tortillotas. En el mercado. Este. No tienen marca. Y la verdad es que saben bien ricas. Y venden de muchas tortillas diferentes. Pero a mí me gustan estas integrales. Entonces ahorita les muestro cómo quedan las quesadillitas. Y miren. Aquí tengo mis quesadillitas. Solamente le pongo poquito. Y acá está el tecito. Que ya tengo subello. Ya que estoy durmiendo. Pero bueno. Voy a cenar. Hola hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan. Les quiero mostrar mi colación. Esta es mi colación del día de hoy. Es jícama. Este. Con limón sal y un poquito de chile. Esto yo me lo como como a las doce. Ahorita son doce y cuarto. Pero acabo de regresar del mercado. De comprar las cosas para la comida y así. Entonces. Pues apenas me dio tiempo de comerme mi colación. Entonces. Entonces. Les digo que hago dos colaciones. Tres comidas. Dos colaciones. Ahorita me como esto. Cuando salgo. Bueno. Cuando termino de hacer ejercicio. Me como mi otra colación. Y ya en la noche. Pues ya. Ceno. O meriendo. O no sé cómo le llamen ustedes. Pero pues sí. La jícama. Pues es agua. La verdad es que tiene muchas propiedades también. Y te sacia. Y se te quita el hambre. Entonces. Pues así. Provechito. Provechito. Hola. ¿Cómo están? Bien. Te traigo los goggles puestos. Y. Como les había dicho. Hoy es mi primer clase de natación. Entonces. Pues ahorita ya voy a comenzar. Ustedes van a ver un poquito más o menos de la rutina que voy a hacer aquí. Y la verdad es que me siento bastante confiada. Entonces. Vamos a darle. Les tengo una súper promoción con Spa Fusion. Que les voy a platicar un ratito. Ya le dieron dos bolsas de tornillo. Pero para ver si no. Mi hermano ha quedado. Sí. Cuenta tres segunditos. Para tener una vacina. Y la gente va a hacer tres casas. Mamá no tengo. A ver. A ver. A la flechita. A la ropa. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Haces este sonido ¡Gracias! Y eso va a hacer que saque burbujas ¡Listos! ¡Dale! ¿Ese por ejemplo? No, 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 no. Como hace la ruta ahora, quiero que me nades una vuelta completa. Te quedo y te giras. Te vuelvas a girar, pero hasta allá y te revieras. Tú puedes. Te vuelvas. todos ven los primos, van a nadar por hoy con patadas del team, que es la patada del team, puedo quitarle de arriba y de abajo y mis pies al final juntos, chapoteando el equipo, imagínense que yo estoy nadando, estoy de cruz nadando, de atrás como hago mi cadena y después van juntos haciendo este movimiento, eso es todo lo que quiero, Lulú, tú vas a hacer derecho. Listo, dale. Seis, tres, seis, en una vuelta, y en alguna, y en alguna otra, cuenta nada más de dos en dos. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos. Ah, de dos? 1,2 y nosotros vamos a hacer 6 juntas 3, 1,2,3, luego 6 1,2,3, 4, 5, 6 1,2,3, 1,2,3, 4, 5, 6 ¿Vale? Voy a volver al término con 1 A ver, me decís primero 2 ¿Cómo que hace empezar? 2, 2, 2 ¿Y en cada 10? Hace un ratito, sí, en cada 10 Y por ejemplo, te avientas de aquí para allá, sí 2, 2, ¿y es la siguiente ya? 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, y todo el tiempo 브�aseamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es algo muy entretenido, es algo muy divertido y ¿qué creen? Les tengo una súper sorpresa. Mis amigos de Sport Fusion, les voy a dejar la dirección por aquí. Ellos están sobre avenida Gustavo Vaz. A las cinco primeras personas que vengan, les van a regalar una clase gratis de natación, obviamente diciendo mi nombre, para que si tú vives cerquita de esta zona, pues te lances porque aquí cuentan con todas las medidas de seguridad, de sanitización. Puedes venir a hacer ejercicio, hay gimnasio, hay natación, hay box, hay zumba. Bueno, tienen clases de muchísimas cosas diferentes. Yo pues ya había asistido aquí. Entonces, pues si te quieres ganar una clase gratis de natación, ven y pruébalo porque yo sé que les va a encantar. Ahorita es un respiro para todo el encierro que llevamos. Pero les digo que con todas las medidas de seguridad y de sanitización, todo es por cita. Entonces, pues sí. Me voy a despedir de ustedes, de este vlog. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que me van a poder encontrar en todas las redes sociales como Makeup By Miss para que vayan por allá, me siguen e interactuemos. Por favor también suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Les mando un montón de besos, abrazos y muchos apapachos. Nos vemos pronto. Bye.